¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor! Ibarra... ¡Aquí! ¡Para qué! ¡Es posible que se nos conecte un golpe a Egis! Meádela... ¡Esta es una. ¡Esta es una... No puede ser la percibida! ¿Se han cargado los gráficos negros? ¡Madre mía! Un fallillo del juego, supongo. Ternera, bueno. Pues eso es lo que nos soltará quizá alguno de los dos. Madre mía, qué raro. Bueno, a ver. Lista de monstruos. Vale, sí, era ternera y vamos a ver el... El Green Rock. El niño chiquitito ese. A ver, ¿dónde se encuentra? Aquí está Green Rock. Vale, pues he soltado objeto. Así que vamos a intentar conseguirlo mientras vemos los demás enemigos. Vale, Plasmodio ya lo tenemos. Bueno. Pues entonces después de este combate creo que editaré. Y si no sale ningún enemigo nuevo por esta zona, voy a conseguir los objetos del Green Rock. Así que a ver. El Plasmodio creo que no tenía ningún objeto, ¿no? Ya no me acuerdo. Vamos a buscar el libro. Bueno, vale. Use de Danعol. Pues ahí pues... Ya voy. ¿Por qué? Mira que se lo carga ya al juicio final. ¡Vamos! 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 ¡Aquí va Slav charger! ¡Yup! ¡Escopá el favorito! ¡Has omitido! 掉 de borders real です! ¡Vamos, 86! ¡No! ¡Yup! ¡Infrutt that your life! ¡ LISA la atre Tod Ra. ירderon! ¡No va! ¡Trol! En la OTAN. ¡Ve a huir! ¡Venga! ¡Ve a huir! 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 El enemigo no se muestro... ¡Ve a huir! ¡Ve a huir! ¡OR ESPENTIROS! ¡Vamos! 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 ¡Y volvemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver si hay algún objeto nuevo que creo que no. ¡Feliz! Es tu bobladilla. ¡Esto no es tan bonita! ¡Esto no es tan bonita! ¡Oigo no es! No lo he visto y claro! ¡A ver! ¡Todo bien! ¡Como si he hecho un mapas de sitio! ¡Feliz! ¡Feliz que he hecho esto! Bueno, esta creo que la tengo, ¿no? La que tengo equipada. La lanza de Sting. Así que, a ver. Equipo... Sí, la tenía. Madre mía. La hacha. Menudo corte tiene la hacha. Vamos a dejarla. Y vamos a ver ahora cosas de armadura. ¿Qué hay nuevo por aquí? Sí, venga. Yo compro cualquier cosa. Que tengo mucho, mucho dinero acumulado. Y ahora editamos... Editamos, perdona. Equipamos aquí a la gente. A ver, óptimo. Sí, bueno. Corte. Vale, bien. Listo, vale. Muchísimas gracias. Bueno. A usted también. Vamos a la tienda de comida que está por aquí. Vamos a hablar con el chef. Aquí. Aquí llega el chef maravilla, el misterioso rey de las cocinillas. Soy un morador del maravilloso mundo de los sabores. Que me lío. ¿Te gustaría paladero en bocado? Venga, sí. A ver, ¿cuál es? Zarzuela. Vale. Pues vamos a ir ahora al bar que estaba en la tienda, en la planta baja de la tienda de objetos. Vámonos por aquí. Tú no tienes nada nuevo, ¿no? De todos modos voy a comprar... Bueno, algún pomo rúnico y lupas mágicas. Vale, bien. Y vamos a hablar aquí con el de la barra. Creo que os vendría un poco de música... Vendría bien, perdona. Un poco de música de piano. Hay un pianista de gran renombre que se llama Sakuraba III. Deberíais escucharlo tocar. Vamos a escucharlo entonces. Eh, Sakuraba. Que obviamente es el propio composito, digamos, de este juego, como Toysakuraba. Que está como cosa graciosa y curiosa aquí en el juego. Así que bueno, hazme un favor. Toma y le suelta una monedilla. Y vamos a verlo así que me voy a callar por ahora y vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí hemos escuchado ya la composición. Muy preciosa. ¿A qué fantástico? ¿Su música va directa al corazón? Mucha razón tienes. A ver... Bueno, pido perdón porque hoy parece que hablo un poco como el culo. Pero no pasa nada. A ver... Tenemos que ir ahora a hablar aquí con el hombre del sombrero negro. Para poder desbloquear una cosa después, creo. ¿Habéis oído hablar de la aldea ninja? Dicen que en la entrada se encuentra algún lugar del bosque de Trian. Bueno, vamos a hablar de nuevo, pero sí. Y vamos a hablar aquí con la señorita de al lado. Va, sí. Vamos a ir ahora al castillo. Para también, digamos, desbloquear algunos eventillos para conseguir algún objeto. ¡Gracias! 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 ¡Mirad! ¡Es el espíritu del árbol! Parece que ha pasado una eternidad. Jamás hubiera imaginado que volvería a veros. ¿Todavía te queda suficiente maná? Sí. Los espíritus y la magia ya no corren peligro. De repente, el consumo de maná ha vuelto a ser normal. Ya veo. Ahora, ¿qué pasa? Ya que ya nadie roba maná al árbol magno y ninguna amenaza se cierne sobre nosotros, podré volver a dormir mi sueño eterno. Ah, ¿porque los espíritus también duermen? A medida que el maná se acumula en este mundo, siento que algo crece en mi interior. Durante mi sueño recibí la visita de un apuesto hombre. Me contempló antes de volver a partir. Su larga melena rubia andeaba al viento. Daos, no. Obviamente. ¡Hala! Oye, ¿y el resto de la historia? ¿Quién está ahí? ¿Quién será? ¡Toma ya! ¿Que? ¿Que? No, no. Si no, no. ¿Pero luchar aquí dañaría el árbol magno? ¿Podéis consideraros afortunados? Y se va. O sea, en vez de seguirnos a que salgamos del bosque y partirnos la cara en el mapa mundino... Ahí él se espera. Uff, ha estado cerca. Pensé que nos había llegado la hora. ¿Pensé que nos había llegado a la hora? Mmm, qué extraño. Parecía mucho más fuerte que la última vez. Y nosotros, ahora mismo, no tenemos ninguna posibilidad, ¿verdad? Me da rabia reconocerlo, pero así es. Como yo creo que sí, ¿no? Hemos entrenado mucho. Me pregunto qué habrá venido Daos a hacer aquí. ¿Acabar con nosotros, quizá? Pues parecía sorprendido de vernos. En fin, busquemos las tres armas antes de que sea demasiado tarde. Tienes razón. Vamos a salir del bosque. Hay un par de batallas como máximo. Ahí tenemos la primera. Y a huir, como siempre. Oh, Clex ya tiene 7100 de vida. Porque tiene un accesorio, obviamente. A ver. Venga, 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 venga. Y la segunda estaba aquí. Bien, Arche, él ha parado. Vamos a salir de aquí. Y vamos a volar un poquito hacia el norte. Aquí. Este va a ser nuestro próximo destino, pero antes voy a guardar. Así que bueno, espero que no haya cansado mucho el capítulo con recolectando algunos enemigos. Y un poco de historia que la verdad que, no sé, ha servido un poco de nexo, ¿no? Para ver cómo continúa. Y espero que os haya gustado. Así que bueno, ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!